Zeehan salva a Zeynep saltando a la piscina. Zeehan está seguro de que esto no es un accidente. El accidente de Zeynep alarma a todos, especialmente Onur. Onur pasa de ser un hombre de negocios frío a una prometida cariñosa y quisquillosa. Aunque Zeynep se enfrenta cara a cara con la muerte, está feliz de ver los sentimientos sinceros de Onur por primera vez. Zeynep, que va paso a paso para convertirse en la esposa de Onur Bejoglu, está cegada por el amor. Ni siquiera se da cuenta de que hay secretos, enemigos feroces y personas ardiendo con el fuego de la venganza que lo harán tropezar en el camino. Zeynep dice que sí a la propuesta de matrimonio de Onur y se pone en los anillos. Zeynep, preguntándose por qué se tomó esta decisión de casarse con tanta prisa, quiere hablar con Onur en privado. Por un lado, Onur se ha dado cuenta de sus sentimientos por Zeynep. Por eso está confundido. Perturbado por este cambio en Onur, Ao se vuelve loco de celos y toma medidas para planear venganza. Serhat vinculó a la familia Bejoglu con el accidente, pero no sabe quién es el verdadero asesino. Para ello es necesario estar más cerca de la familia y ésta debe encontrar la manera de entrar a esa casa. Mientras los preparativos de la boda continúan a toda velocidad, una cortina de secretos rodea a la familia Bejoglu y a quienes los rodean. Pero Zeynep desconoce por completo estos sucios secretos. Onur queda destrozado cuando su coche atropella a la mujer que de repente saltó delante de él. Las mentiras que dice Ao cambiarán por completo las vidas de Onur, Zeynep, Serhat y Ao. Serhat se adentra en un camino donde su vida correrá peligro. Zeynep se encuentra en una mentira. Mientras Onur se enfrenta a sí mismo y a su pasado, Ao entra en un juego peligroso con Kenan para evitar que se revelen las mentiras que cuenta. Nalan, que está en medio de todos los acontecimientos, será de importancia clave y pondrá patas arriba a todos los planes. Zeynep enseña en una escuela privada fundada por la familia Bejoglu, una de las personas más ricas del país. Cuando llega tarde el primer día de clases, encuentra la oportunidad de hablar con Onur Bejoglu, a quien admira. Este encuentro da como resultado que el sobrino de Onur, Ken, sea asignado a la clase de Zeynep. Zeynep inevitablemente estableció un vínculo con la familia Bejoglu. La vida cotidiana de Zeynep tomará un giro diferente con la cadena de acontecimientos desencadenados al quedar atrapada en medio de un intento de asesinato de Onur, y este vórtice que no puede evitar la llevará a lugares que nunca imaginó. En ese camino en el que se encuentra para ayudar a Onur en mitad de la noche, será testigo de un gran secreto, ajeno a los acontecimientos que le esperan. Y este secreto cambiará la vida de todos de forma irreversible. Quienes son cautivos del amor luchan con todo su coraje para no salir de su jaula Golden Cage, que cuenta la historia de amor de Onur, el heredero de la familia Bejoglu, una de las personas más ricas del país. Y la idealista Zeynep, que enseña en la escuela de la familia, pagará un gran precio. Revela los misterios de un mundo magnífico lleno de secretos y mentiras. Zeynep salva a Zeynep saltando a la piscina. Zeynep está seguro de que esto no es un accidente. El accidente de Zeynep alarma a todos, especialmente Onur. Onur pasa de ser un hombre de negocios frío a una prometida cariñosa y quisquillosa. Aunque Zeynep se enfrenta cara a cara con la muerte, está feliz de ver los sentimientos sinceros de Onur por primera vez. Zeynep, que va paso a paso para convertirse en la esposa de Onur Bejoglu, está cegada por el amor. Ni siquiera se da cuenta de que hay secretos, enemigos feroces y personas ardiendo con el fuego de la venganza que lo harán tropezar en el camino. Zeynep dice que sí a la propuesta de matrimonio de Onur y se pone en los anillos. Zeynep, preguntándose por qué se tomó esta decisión de casarse con tanta prisa, quiere hablar con Onur en privado. Por un lado, Onur se ha dado cuenta de sus sentimientos por Zeynep. Por eso está confundido. Perturbado por este cambio en Onur, Au se vuelve loco de celos y toma medidas para planear venganza. Serhat vinculó a la familia Bejoglu con el accidente, pero no sabe quién es el verdadero asesino. Para ello es necesario estar más cerca de la familia y ésta debe encontrar la manera de entrar a esa casa. Mientras los preparativos de la boda continúan a toda velocidad, una cortina de secretos rodea a la familia Bejoglu y a quienes los rodean. Pero Zeynep desconoce por completo estos sucios secretos. Onur queda destrozado cuando su coche atropella a la mujer que de repente saltó delante de él. Las mentiras que dice Au cambiarán por completo las vidas de Onur, Zeynep, Serhat y Au. Serhat se adentra en un camino donde su vida correrá peligro. Zeynep se encuentra en una mentira. Mientras Onur se enfrenta a sí mismo y a su pasado, Au entra en un juego peligroso con Kenan para evitar que se revelen las mentiras que cuenta. Nalan, que está en medio de todos los acontecimientos, será de importancia clave y pondrá patas arriba todos los planes. Zeynep enseña en una escuela privada fundada por la familia Bejoglu, una de las personas más ricas del país. Cuando llega tarde el primer día de clases, encuentra la oportunidad de hablar con Onur Bejoglu, a quien admira. Este encuentro da como resultado que el sobrino de Onur, Khan, sea asignado a la clase de Zeynep. Zeynep inevitablemente estableció un vínculo con la familia Bejoglu. La vida cotidiana de Zeynep tomará un giro diferente con la cadena de acontecimientos desencadenados al quedar atrapada en medio de un intento de asesinato de Onur y este vórtice que no puede evitar la llevará a lugares que nunca imaginó. En ese camino en el que se encuentra para ayudar a Onur en mitad de la noche, será testigo de un gran secreto, ajeno a los acontecimientos que le esperan. Y este secreto cambiará la vida de todos de forma irreversible. Quienes son cautivos del amor luchan con todo su coraje para no salir de su jaula Golden Cage, que cuenta la historia de amor de Onur, el heredero de la familia Bejoglu, una de las personas más ricas del país. Y la idealista Zeynep, que enseña en la escuela de la familia, pagará un gran precio, revela los misterios. De un mundo magnífico lleno de secretos y mentiras, Zeynep salva a Zeynep saltando a la piscina. Zeynep está seguro de que esto no es un accidente. El accidente de Zeynep alarma a todos, especialmente Onur. Onur pasa de ser un hombre de negocios frío a una prometida cariñosa y quisquillosa. Aunque Zeynep se enfrenta cara a cara con la muerte, está feliz de ver los sentimientos sinceros de Onur por primera vez. Zeynep, que va paso a paso para convertirse en la esposa de Onur Bejoglu, está cegada por el amor. Ni siquiera se da cuenta de que hay secretos, enemigos feroces y personas ardiendo con el fuego de la venganza que lo harán tropezar en el camino. Zeynep dice que sí a la propuesta de matrimonio de Onur y se pone los anillos. Zeynep, preguntándose por qué se tomó esta decisión de casarse con tanta prisa, quiere hablar con Onur en privado. Por un lado, Onur se ha dado cuenta de sus sentimientos por Zeynep. Por eso está confundido. Perturbado por este cambio en Onur, Au se vuelve loco de celos y toma medidas para planear venganza. Serhat vinculó a la familia Bejoglu con el accidente, pero no sabe quién es el verdadero asesino. Para ello es necesario estar más cerca de la familia y ésta debe encontrar la manera de entrar a esa casa. Mientras los preparativos de la boda continúan a toda velocidad, una cortina de secretos rodea a la familia Bejoglu y a quienes los rodean. Pero Zeynep desconoce por completo estos sucios secretos. Onur queda destrozado cuando su coche atropella a la mujer que de repente saltó delante de él. Las mentiras que dice Au cambiarán por completo las vidas de Onur, Zeynep, Serhat y Au. Serhat se adentra en un camino donde su vida correrá peligro. Zeynep se encuentra en una mentira. Mientras Onur se enfrenta a sí mismo y a su pasado.